En 2017, que Dios les permita a nuestros jóvenes alumnos que tienen esa satisfacción de ser integrantes y celebrar estos 50 años, que dentro de otros 50 ellos celebren los 100, los que están en ese momento en la institución. Algunos adultos, difícilmente veremos eso. Para la Preparatoria Federal por Cooperación es un alto honor tener en este presidio a algunos alumnos distinguidos de la primera generación. En 1967, estuvo la inscripción el jovencito, así como ustedes, Alejandro Francisco Carmona Sánchez. Se había ido antes a estudiar al Distrito Federal, pero la situación familiar lo obligó a regresar a su terruño, ser jefe de familia e inscribirse en la preparatoria. Francisco Carmona Sánchez, muy bueno en matemáticas, excelente en física y química. Logró altos promedios en la preparatoria y posteriormente en la normal superior de Puebla para ingresar precisamente en física, química y en matemáticas. Francisco Carmona Sánchez, preparatoriano de la Emiliano Zapata y después, alto honor para la escuela, alto honor para él, alto honor para su familia, presidente municipal constitucional de Santiago Pinotepa Nacional. Para la preparatoria, es un alto honor. También, Germona Sánchez, calidad extraordinaria como médico, ha visitado países de Europa. Tiene libros sobre medicina, pareceme, si no me equivoco, trabaja en la Procuraduría General de la República. Ha sido médico orense, médico legista, pero sobre todo, es un hombre de bien. Pedro Pablo Carmona Sánchez, doctor, médico urbano. Para nosotros, mis familiares y familiares, el doctor Pablo. Muy afinado en sus diagnósticos y con el bisturí excelente. Que no nos agarra nada más, porque nos despedaza y nos acomoda todo. Así como ellos que he presentado, tenemos a Carlitos Peña, licenciado. Hace un alto honor estar aquí en la escuela. Tenemos al compañero Francisco Lucero, egresado de la preparatoria, ex alumno juez de nuestra institución, un político de alto nivel, últimamente tengo defendido el guerrero. Un aplauso para Chero, como le decimos nosotros, alumno de la preparatoria, nuestro amigo. Ewe, Ewe, egresado de la preparatoria, compañero de Francisco. Ewe, en donde le pasaba la copia chico, era en el dibujo. Ewe, excelente amigo, el compañero Ewe. Decir que muchos de los que están en el presidio enaltecen a la escuela, es decir, poco. Una señora tiene ocho hijos. A los ocho los ha llevado por el camino del bien, porque todos son profesionistas. Pero eso sí, se levanta a las cuatro de la mañana, hace dulcitos, está en la iglesia. Su marido, a los trece años creo que se la llevó, y le pegaba. Ahora ella le pega al marido. Pero es una señora de alta distinción. Para nosotros, doña Chucha, con cariño. No fue al uso de la preparatoria, pero trabajó en la preparatoria. Durante muchos años, en el área de ciencias sociales. Es un excelente hermano de la vida. Un compañero de trabajo que cuando estuvo aquí, entregó parte de su vida para la preparatoria. Lucio Alejandro Galeana Juárez. Y el tesorero de nuestro, Pato Donata, que nunca maneja dinero porque no hay. Pero siempre está pendiente de las solicitudes que nosotros le hacemos. El profesor Emilio Santiago Ruiz. Muchas son las vivencias que ustedes tienen, muchos son los... Yo a tirar esos libros, que es un niño, ya no acaba. Últimamente se ha dedicado a hacer ver, no sé, algunos proyectitos y también los venden. Pero tiene capacidad de ser hombre, aunque no haya tenido mucha escuela. Tiene ingenio. Tiene ingenio. Bueno, como le ayudé a hacer esos libros. Y bueno, ¿y yo por qué no? Entonces pensé, ¿por qué no me hago un libro que refiere a todas las actividades o todos los trabajos que realizó cada ayuntamiento? Yo había sido presidente municipal y había tenido a la vista todos los libros de acuerdos de los ayuntamientos. Los libros de acuerdos son las actas levantadas en cada sesión de cabildo, que finalmente se coge para que sea un solo libro de un año. Ya me ha tenido la vista desde 1914 en Alemania. Así que metí el proyecto sin haber hecho el libro. Me lo autoriza con la cuenta y cuando me lo autorizan empiezo a buscar y yo de los libros de acuerdos no habían desaparecido. Me tuve que ir al archivo municipal a estar indagando en él. Y como es una rebatinga ahí, revuelvo los documentos, seleccionarlos, irlos ordenando para poder ir sacándonos la información. Y así fue como saqué esa información, que es verídica, con verbo alguna copia fotográfica de documentos importantes. Y así fue como el que les comentaba el día de ayer allí a una familia. Es que en 1949, preocupados don Atenor Néstor Cano, don Bulfrano Peláez, presidente de Filoteca Don Luis, y Álvaro González de Placamama, se preocuparon por contribuir para atacar la delincuencia, fíjense, en 49, hace más de 60 años. Y formaron una liga, así se llamó, liga de honorables ayuntamientos del inscrito de 26. Y dieron reuniones, y llegaron a acuerdos, y se insertaron en un documento, el cual tuvieron que asignar, tuvieron que aprobar el mar. Bueno, paso, yo lo publico en el libro ese. El 2012, ese Pedro Toscano González trajo a una magistrada del Distrito Federal, y, este, dio una conferencia ahí sobre derechos humanos, sobre equidad de género, sobre otras cosas. Y, al siguiente día, me cayó allá a la casa, me cayó desayunando con mi esposa, cuando, salí, le dije, la magistrada, pásenle, magistrada, ¿qué se le ofrece? Dice, sé que usted tiene un libro, ya leí una parte por allí. Pásenle con mucho gusto, se lo obteje y se lo dedique. Dice, esto que se hizo hace 60 años aquí, en Pinotepa, actualmente se está haciendo en los municipios conurbados del Estado de México, y los municipios conurbados de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay que atacar los delitos a los delincuentes, hay que ponerle ciertas restricciones, que nunca se va a acabar, porque el mundo está en avance, más gente, más armas, más cosas que hacen delinquir al individuo. Pero hay que estar preocupado, porque el mundo avance con una celeridad indesistible, que se frene un poco. Hasta ahí me di cuenta, por decirte, de la importancia de aquellos acuerdos que están signados ahí en ese libro. Y bueno, así fue como nació, y fui buscando las principales obras de todo el ayuntamiento desde 1949 hasta el 2010. Y además, en las últimas páginas, pusimos la Galería de Presidentes de Montipano de Israel. Había más material, pero sinceramente la historia está más alejada desde nuestros días. la definición de ponerla en un documento se requiere mucho más del poco conocimiento que nos tiene en la primera vez. No sé si está contestando. Alegando desde siempre, en un proyecto inédito que ni el mismo sabe bien, cuando ha comenzado y en donde habla de la realidad. y porque la mujer es también un ser solitario que a lo más une su soledad a la del hombre para hacer de dos soledades una sola. El hombre ama a su mujer, a su padre y a su madre y a su hermana también porque el hombre ama el amor. El hombre carece de soledad. ¿Acaso no es viejo cuando nace y aún joven cuando muere? Si ningún hombre tiene la misma edad de ningún otro hombre así hayan nacido a la misma hora y al mismo día porque cada hombre es único y tiene su propia edad única que ni él mismo conoce a lo bastante bien. Porque un segundo en el vertiginoso viaje en el tiempo significa diferentes cosas para cada hombre y porque cada hombre se va modificando de maneras simulares, únicas, incomparables. ¿No es el hombre mitad realidad, mitad fantasía? ¿Acaso no es simultáneamente el ser que es y en el que quisiera ser? Porque el hombre sueña y porque cree y porque a veces no sabe bien si ha ocurrido o si ha sido solo un sueño. Porque la línea que separa la realidad del sueño es apenas percepible. Y porque el hombre es mitad realidad y mitad fantasía ¿Acaso no es el hombre tan grande como sus sueños le impulsan a ser o tan pequeño como lo fueron sus pobres fantasías? Y porque la libertad porque cada hombre libre es soñador de sus propios sueños ser eterno colocador de sus propias realidades cantoroso amante de su padre de su padre y de su hijo el hombre de aquel obedante que sí mismo. ¡Jóvenes, sueñen! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Es más posible que el hombre lo que se propone. Así que a estudiar a estudiar Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.